Hoy, dentro del marco de la celebración de nuestra 52ª graduación ordinaria, la Gran Familia UNIVE se place en honrar la labor encomiable, humana y profesional de cada uno de los héroes y líderes que se enfrentaron a la desafiante pandemia mundial COVID-19. Este día, los despedimos deseándoles éxitos en cada emprendimiento personal y profesional, exhortándoles a ejercer la gratitud, el compromiso, a perseguir la excelencia, a seguir preparándose siempre, a ser honestos y muy felices. Y en ese camino, les invitamos a no desfallecer nunca, a levantarse con entusiasmo y a comprometerse con ustedes mismos para hacer que cada día cuenten. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!